Hola familia hermosa, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por darle click al video del día de hoy. Hoy les comento familia hermosa que estoy estrenando mi nueva estufa, bendito Dios ya tengo una estufa nueva, así que la voy a estar estrenando y voy a hornear este delicioso pan de queso, super rico, facilísimo de preparar y con pocos ingredientes. Si tú eres nueva o nuevo por este canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas todos los videos que compartimos en este canal. Y bueno familia hermosa, como ya les comentaba, gracias a Dios tengo una estufa nueva después de 28 años con la otra que tenía anteriormente y pues aquí les muestro que ya la estuve precalentando a 180 grados centígrados para comenzar con esta receta. Aquí comienzo mostrándoles los ingredientes, voy a estar ocupando 500 gramos de queso crema, puede ser de este queso o también puede ser del queso filadelfia. Vamos a utilizar 4 huevos, 1 taza de azúcar estándar, 2 cucharadas de esencia de vainilla, 6 cucharadas o peras de harina de trigo todo uso y estos 2 botecitos de yogur griego, de igual manera pueden utilizar yogur natural. Y estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso pan de queso. Vamos a necesitar un bol bastante amplio, donde podamos mezclar todos nuestros ingredientes. Lo primero que voy a estar incorporando al bol va a ser los 500 gramos de queso crema. El queso crema debe estar a temperatura ambiente para que se pueda manejar con mayor facilidad. Enseguida les muestro que estuve tomando un tenedor para poder desbaratar el queso un poco y ayudarle a la batidora. Lo siguiente que voy a estar agregando son los 4 huevos y enseguida vamos a comenzar a batir. Voy a comenzar a batir por 2 o 3 minutos hasta lograr una consistencia cremosa. Voy a comenzar a batir por 2 minutos hasta lograr una consistencia cremosa. Una vez que hayamos logrado esta consistencia cremosa, vamos a comenzar a integrar todos los demás ingredientes. Agregamos la taza de azúcar, las 2 cucharadas de esencia de vainilla, aunque este ingrediente es opcional, si no lo agregan el pan les quedará igualmente delicioso. Vamos a agregar también las 6 cucharadas de harina de trigo todo uso. Y por último vamos a incorporar el yogur griego, que como ya les comentaba también pueden utilizar el yogur natural. Con esta palita vamos a agregar la taza de azúcar, la taza de azúcar, la taza de azúcar y la taza de azúcar. Vamos a incorporar un poco para evitar que se vuele la harina al momento de batir con la batidora. Y ahora si enseguida vamos a batir con la batidora por un minuto más hasta mezclar todos los ingredientes y lograr una mezcla homogénea. Y eso es todo familia hermosa. En seguida les muestro un molde que tengo ya, en este caso un sartén, que ya lo tengo con mantequilla y enharinado para enseguida vaciar la mezcla. Recuerden que para este momento el horno ya debe estar precalentado a 180 grados centígrados. Y vamos a ayudarnos enseguida con esta palita para aprovechar toda la mezcla. Y ahora si familia hermosa, vámonos al horno. Vamos a hornear este delicioso pan de queso a 180 grados centígrados por un tiempo de 50 a 55 minutos. O hasta que logremos un tono doradito por la parte superior. Les comento que en este tipo de pan no aplica lo de introducir un palillo y sacarlo limpio ya que el relleno pues es húmedo. Aquí les muestro que ya pasaron 30 minutos y miren como ya subió la mezcla. Aunque todavía debemos esperar el color doradito. Aquí les muestro enseguida que ya está listo nuestro delicioso pan. El tiempo de cocción fue de una hora exactamente. Aquí ya lo sacamos del horno. Vamos a dejarlo enfriar para desmoldar. Familia hermosa, espero que se animen a preparar este delicioso pan de queso. Les garantizo que les va a quedar súper rico y les va a encantar. Aquí les muestro que ya lo estuve desmoldando. Y miren que bonito y que parejito quedó el color. Ahora enseguida lo vamos a partir para que ustedes vean la consistencia tan cremosita que nos va a quedar en este pan de queso. Muchas gracias familia hermosa por quedarse hasta el final de este video. Déjenme saber en los comentarios si les gusta este tipo de contenido aquí en mi canal. ¿Qué les ha parecido esta deliciosa receta? Espero que les haya gustado y puedan regalarme un like. Muchas gracias nuevamente familia hermosa. Ahora vamos a probar para ver qué tal nos quedó. Les muestro una rebanada perfecta, no se nos desbarató y está súper parejito y cremosito. Anímense a prepararlo familia hermosa y verán que les va a encantar. Muchísimas gracias nuevamente por quedarse hasta el final. Si les gustó este video por favor regálenme su like y compártanlo con todas sus amistades. Yo les mando besos y bendiciones para ustedes y para su familia y los espero primero Dios en un próximo video. Vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Miren qué consistencia tan cremosa familia hermosa. Familia hermosa, esto está delicioso, buenísimo. Es una excelente opción para consentir a nuestra familia. Prepárenlo y verán que les va a encantar. Besos y bendiciones para todos. Bye.